Para bailar la bata Para bailar la bata Para bailar la bata Se necesita, se necesita Una poquita de gracia Una poquita de gracia Una poquita de gracia Y otra cosita Ay sí, mariquita, sí Ay no, mariquita, no Que yo llevaré la bata La bata bata Para los dos Hay ventanas a las calles Hay ventanas a las calles Hay ventanas a las calles Son peligrosas, son peligrosas Para los padres que tienen Para los padres que tienen Para los padres que tienen Hijas hermosas, hijas hermosas Ay sí, mariquita, sí Ay no, mariquita, no Que yo llevaré la bata La bata bata Para los dos Hay ventanas a las calles Ay no, mariquita, no Que yo llevaré la bata Mi novia Mi novia me dio un regalo Mi novia me dio un regalo Mi novia me dio un regalo Pa' caluzar en Semana Santa Era un pañuelo bordado Era un pañuelo bordado Era un pañuelo bordado Lo que era la seda Como la bata Ay sí, mariquita, sí Ay no, mariquita, no Que yo llevaré la bata La bata bata Para los dos CC por Antarctica Films Argentina